Bueno, justamente la idea es que normalmente en la economía se tienen que buscar alternativas y ante esta posibilidad de ya no cubrir un mercado como es el mercado argentino que es de importancia en el tema específicamente del gas, pues definitivamente lo que tiene que haber es justamente búsqueda de alternativa, nuevos mercados, nuevas posibilidades de exportación. Es muy importante generar nuevos potenciales de exportación para el mercado boliviano y también nuevos mercados. Existen muchos requerimientos a nivel mundial y Bolivia puede constituirse en un generador de nuevas exportaciones en cuanto a tema de materias primas, minerales y otros. Se tendrá que analizar, por supuesto, de manera bilateral con los diferentes países para ver cuáles pueden ser las mejores alternativas. Pero lo importante es comenzar a generar justamente esas alternativas, nuevos mercados y nuevas potencialidades de exportación para el mercado boliviano.